Ok, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio de la tarea que me pidieron, el ejercicio 9 de la tarea 1. Entonces, tenemos que ω es 2000 radianes por segundo. Nos dicen calcular la corretía instantánea cuando t vale 1 milisegundo. Se hace i cuando t es igual a 1 milisegundo. Vamos a el ejercicio b, nada más. Entonces, tenemos que t, perdón, que i, discúlpenme, es 20 más j10. Sin embargo, ahí está en forma rectangular y lo que más nos serviría sería pasarlo a forma polar. Entonces, hacemos esta conversión de 20 más j10. Entonces, esto va a ser i, y le vamos a convertir 20 más j10. Estoy usando ahorita mi calculadora toda poderosa. Le vamos a pasar, también se puede usar, recuérdense, magnitudes con pitágoras, 20 cuadrado más 10 cuadrado, 3 cuadrada. Luego arco tangente de 10 entre 20 o de 1 medio. Esto me va a quedar 22.36, ángulo de 26.57 grados en amperes. Y esto implica que i de t es igual a 22.36 coseno de 0.001t, que es un milisegundo, más 26.57 grados en amperes. Y lo que hago ahora es en esa i sustituir, disculpenme, me equivoqué, esa no es la t, esta no es la omega, perdón. La omega es mil, ¿verdad? Digo, dos mil, dos mil t. Luego hago i de punto cero, punto cero, cero, uno. O sea, se hace 22.36. Sería dos mil por punto cero, cero, uno. O dos mil por un mili. O dos k por un mili. K con mili se va y me queda dos. Dos. Cuidado, dos radianes más 26.57 grados. Aquí es en donde se me pueden confundir. Estoy sumando peras con manzanas. Hay que pasarlo a la misma unidad de medida de ángulo. Y ya que esté en esa unidad... Aquí me comí algo, ¿verdad? ¿Qué me comí? Pues el coseno, ¿no? Vamos a volverlo a hacer. Coseno de dos radianes más 26.57 grados. O lo pasan a radian o lo pasan a grados sexagesimales. Ya que esté en la unidad que sea la misma, cuando saquen el coseno, vean que su calculador esté o en radian o en gradito, en grado sexagesimal, en dej de digri. Entonces lo vamos a pasar a... Dos radianes lo vamos a pasar a grados. Entonces, no se acuerden que un radian, la conversión es que un radian... Pi radianes, perdón, son 180 grados. Dos radianes, ¿cuántos grados serán? Bueno, pues es 2 por 180 entre pi. Bueno, pues lo que dé, ¿no? 2 por 180 entre pi. Y eso le van a sumar el 26.57. Y les da 22.36 coseno de 141.2 grados. O 22.36 coseno de... Y esto les da menos 17.42 amperes. Eso ocurre exactamente cuando t es igual a 0.001 milisegundos. No es cierto. Este, segundos nada más, ¿verdad? O un milisegundo. ¿Y ya? Entonces aquí, secreto. Misma. Unidad. Que no es una unidad propiamente dicha, ¿eh? Es una forma de medir de grangalos. Eso sería todo. El A y el B, pues, serían lo mismo. Y si sube, y si sube. Hay係, queridos. Vamos a hacer.